Le tengo el remedio. Nos ha contado en varias oportunidades que casi no sale de la casa, pero cuando ha salido, como ha visto la gente en la calle, ¿sí cree que cumple o no? Pues la verdad yo voy al hospital, ¿no? Voy al hospital y trabajo, y regreso, y etc. Salgo poco, digamos, dentro de un contexto social o hacer vueltas, pero la verdad en general yo podría decir que la mayoría de personas cumplen con los protocolos. El problema es que con esa minoría indisciplinada y esencialmente un poquito renuente a aplicar las condiciones de bioseguridad, pues con eso tenemos justamente para que se difunda el virus. Pero creo que gracias a la disciplina esencialmente de la mayoría de las personas, insisto, es que tenemos, digamos, esta posibilidad de que el país se abra y esencialmente que tengamos, si me permite Aníbal, hablar de unas cifras más, digamos, menos agresivas. En este sentido tenemos también las unidades de cuidado intensivo con capacidad, estoy hablando de Bogotá, pero eso no implica necesariamente que tengamos que bajar la guardia. Un comentario frente a lo que hablaba el doctor Gustavo Morales ahorita en la entrevista, el presidente de Acemi, y es que bien, pues hemos aumentado el número de pruebas, pero pues la verdad es que seguimos siendo muy bajitas en comparación, digamos, por la cantidad de pobladores del país al compararnos con otros países. Nunca, y lo digo con todo respeto, el exceso de pruebas será un problema, entre más pruebas se hagan, tenemos necesariamente que reconocer que ahí está la base para tomar decisiones. Creo que en este momento saber cómo estamos bajo la premisa, Aníbal, de que tenemos un subregistro, es decir, estamos hablando que el 85% de la gente que en teoría se infecta no sabe ni tiene idea exactamente de cómo está. Y no lo digo yo, sino que el subregistro ha sido documentado incluso oficialmente, estamos hablando del 85%. De ahí que tenemos una cifra oficial tanto de casos sintomáticos como asintomáticos, pero sin duda esta habría que multiplicarla por un X número que no sabemos cuál es. Si tuviéramos más pruebas estaríamos más cercanos. Entonces, bien por el doctor Morales, que sin duda, pues esto ha sido un esfuerzo de todo el mundo, pero deberíamos hacer más pruebas. Yo creo que ahorita, por ejemplo, ya fue como la narrativa de las unidades de cuidado intensivo, la narrativa de los respiradores. Creo que el país debería invertir mucho más en pruebas diagnósticas, concretamente en estas pruebas de antígeno que son más rápidas y que esencialmente nos permitirían tener más documentación para tomar decisiones. Entonces, Daníbal, pues sí, pero pues falta. Ahora, hay una cosa y es que siempre está aquí los lunes la Cruz Roja, la regional Bogotá y Cundinamarca. Y esta semana hay un simulacro, un simulacro de estos frente a emergencias y naturalmente dentro de estos componentes que a veces ustedes veían o veíamos todos que nos ponían en la calle, los puntos de encuentro, el plan, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar ahorita con la pandemia? ¿Qué hacemos? ¿Salimos, no salimos? ¿Cómo es el asunto? Para hablar de este tema, como digo siempre acá, los, digamos, los representantes de la Cruz Roja que nos acompañan con elementos prácticos. Y en esta oportunidad, Ángela Lugo, pues, que pertenece justamente a esta entidad experta en estos componentes de seguridad y salud, nos habla de eso. ¿Cómo está usted, doctora Ángela? Cuénteme, ¿cómo es el asunto este de un simulacro sin que tengamos evacuación en épocas de pandemia? Bienvenida. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bien, listo. Entonces, la idea de tener el simulacro este año sin realizar alguna evacuación es dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, pues, garantizando el distanciamiento físico. Entonces, por este motivo, no vamos a realizar la evacuación en este año. Bueno, nosotros buscamos con estos simulacros fortalecer la capacidad de respuesta que todas las empresas, los habitantes y las comunidades en general pueden tener ante la ocurrencia de alguna emergencia. Evaluar los riesgos y peligros existentes en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. La gente piensa que esto es para las grandes empresas y que definitivamente yo, por lo menos en la casa o esencialmente en mi entorno, valga decir, en el edificio o en el conjunto en donde vivimos, como que esto no. Esto también aplica para ellos. ¿Y cuáles son, digamos, los elementos básicos que debemos tener en cuenta frente a un potencial riesgo y de qué riesgos hablamos? Claro que sí, la invitación es para participar desde nuestras casas, para que nos reunamos con nuestros familiares, allegados y pues en nuestros lugares de trabajo, pues en esta nueva normalidad. Y que podamos prepararnos entre todos, que podamos conocer cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son nuestros puntos de encuentro y cuáles serían esas medidas particulares de autoprotección que nosotros tendríamos para enfrentar alguna emergencia. Esto va a ser un desarrollo, un ejercicio muy básico en el que nosotros tenemos que identificar cuáles serían nuestros elementos que debemos tener para atender alguna emergencia, que tengamos nuestro kit de emergencia. Sabemos que nuestro kit de emergencia, pues lo mínimo que debe contener es un silbato, nuestros documentos básicos, personales. Si nosotros pues también tenemos nuestras mascotas que no las debemos olvidar, entonces también recomendamos pues tener nuestra maleta con todos estos elementos necesarios. Y básicamente cuando hablamos de riesgos, ¿a qué nos referimos? Bueno, los riesgos es que nosotros podamos identificar si pues vamos a estar expuestos a los sismos, a vendavales, a algún viento fuerte, alguna inundación. Un incendio, por ejemplo, o alguna... También. Cualquier cosa que nos ponga, digamos, que nos ponga frente a algún peligro, pues obviamente se activa eso. Esencialmente, ¿quiénes deben, digamos, organizar eso? Valga decir, pues uno sabe las empresas, existen las brigadas y demás, pero en una casa, por ejemplo, en un conjunto, en una, digamos, en una comunidad habitacional, ¿quién debe encargarse de los lineamientos generales de estos planes? Bueno, pues en nuestras comunidades, en los conjuntos, tenemos a los administradores, pues que tendrían la responsabilidad de brindar esos lineamientos a los habitantes. Y pues ya, si no tenemos alguna comunidad, como estar en un conjunto cerrado, entonces ya, pues hace parte de cada habitante, pues que tengamos la información, que nos informemos sobre cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones y eventos que se presentan en la ciudad. Por lo general, nosotros no conocemos exactamente cuáles son los preceptos, los principios, los fundamentos que determinan estos planes. Y digamos, como usted lo plantea, pues no siempre estamos en un conglomerado que puede, digamos, organizarse. Para una casa básica, para una persona que nos esté viendo en este momento, que no tiene ni idea exactamente a quién acudir en una casa, pues que vive en un barrio donde no hay organización, ¿cuáles serían estos elementos a tener en cuenta y cómo actuar? Bueno, lo primero, siempre debemos identificar cuál sería ese lugar seguro donde nosotros podíamos salir de nuestro hogar y encontrarnos en un punto de encuentro. Entonces, lo primero, siempre con nuestras familias, es identificar cuál sería nuestro punto de encuentro. Segundo, identificar cuáles serían nuestras rutas de evacuación por donde podríamos hacer ese desplazamiento de manera segura. Tercero, pues tener nuestro kit de emergencias, que ya lo había mencionado. Y ya posteriormente, pues esperar y atender todas las indicaciones que nos indiquen las entidades encargadas de atender las emergencias. Pues, Ángela, nosotros ya estaremos recabando sobre este tipo de recomendaciones. Pues, obviamente, hay una jornada de estas. Usted dice, un proceso de estos, digamos, un simulacro de estos de acción frente a potenciales riesgos sin evacuación, obviamente, por las condiciones de la pandemia. Y esto es una jornada distrital. Estaremos insistiendo en esto, pero, pues, obviamente, dejamos esto aquí como un entremés para que la gente empiece a pensar que definitivamente no hay que dejar para última hora o sencillamente no tener, por lo menos, pensada una organización, así sea, muy mínima en cada casa frente a esto. Tenga usted buen día y un saludo para la gente de la Cruz Roja que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Espero que podamos participar activamente en este simulacro de autoprotección y muchísimas gracias por la invitación. Ni más faltaba a ustedes por la colaboración. Que tengan buen día. Sí, así de sencillo. Pero también hay una cosa que es interesante. Las personas que se han recuperado del COVID son...